Hola, soy Andrés Murcia y este es el Quickie Tecnológico con las noticias tecnológicas más importantes del momento. En el número 5, el susto que Facebook le metió a los usuarios de Pornhub, ya que les anunció que iba a publicar dentro de la red social toda su actividad. En el número 4, Twitter anunció que los usuarios ya podrán contar con 140 caracteres exactos para sus mensajes, ya que no se van a contar sus menciones. En el número 3, la marca de calzado Harimari anunció que va a incluir dentro de sus chanclas un chip con el que puede verificar la autenticidad de los productos, además seguir toda la actividad de usuario. En el número 2, la coreana Samsung anunció el Galaxy S8, nuevamente pantalla infinita, asistente virtual y la posibilidad de hacer del dispositivo un computador personal. Y en el número 1, seguramente ustedes ya lo saben, Facebook integró dentro de su muro de publicaciones las historias, con lo que usted ya puede insertar fotografías y videos en tiempo real para que esté disponible por 24 horas para todos sus seguidores. Sigan conectados en blueradio.com y en todas sus redes sociales, donde permanentemente los vamos a actualizar de información tecnológica en todos los campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!